El viaje en este crucero casi concluye, no sin antes llegar a una de las naciones más pequeñas de Europa, pero de las más ricas por el comercio, turismo, con grandes lujos y una identidad muy fuerte y arraigada. Me refiero al Principado de Mónaco. Venir a Mónaco es disfrutar de sus lujosos restaurantes y las visitas obligadas al castillo del Principado, así como sus grandes museos, sus nueve barrios que lo conforman, dando un total de 2 kilómetros cuadrados y una población de cerca de 40.000 habitantes. Conocer el casino más famoso es una experiencia exclusiva dentro del viaje, y estoy hablando de Monte Carlo. Este edificio fue diseñado en 1879 por Charles Garnier y fue inaugurado en 1863 por el príncipe Carlos III. Cuenta con el Salón Europa, que tiene juegos como ruleta europea, blackjack, entre muchos más. También se encuentra la terraza de la Sala Blanca, salones privados, el Salón Renacimiento con 62 máquinas, tragamonedas, y el Salón de las Américas. A un costado del casino también encontramos el Opera House, diseñado por Garnier. Todo un lujo y momento para vivir la Belle Epoque del glamour de Mónaco.